La diputada Vanessa Yune Montero López, la secretaria Rosalba Gil Pacheco, la subsecretaria Chintia Alejandra Hinojosa Coronado, las diputadas y los diputados indicados en esta anexpa. Acto seguido, el presidente ordenó a lectura al acta de la sesión ordinaria el día martes 10 de mayo de 2022, la cual, una vez leída y sometida a votación... Secretaria, se le agradece a los diputados hacer uso de sus curules. Si necesitan conversar, lo hacen en la parte externa del hemiciclo. Continúe, secretaria. A continuación, el presidente ordenó a lectura a la cuenta. Se dio lectura al primer punto de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes. En el segundo punto de la cuenta se hizo referencia a comunicación suscrita por los diputados los diputados Pedro Carreño, Francisco Amelias, Julio García Serpa, Yolmar Gudiño, Rafael Enrique Ramos, Fernando Bastidas, las diputadas Grecia Colmenares, Carolina García, Nancy Asensio y Azucena Jaste, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica a la defensa pública, acompañado de su correspondiente exposición de motivos y solicitan la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día. Seguidamente, el presidente sometió a votación la solicitud de urgencia reglamentaria resultando aprobada. A continuación, sometió a votación el carácter de ley orgánica al proyecto de ley, el cual resultó aprobado por mayoría calificada. El tercer punto de la cuenta fue referente a comunicación suscrita por las diputadas María Gabriela Vega, Rodbeth Zapoleo y el diputado Pedro Carreño, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley de intérpretes públicos, acompañado de su correspondiente exposición de motivos y solicitan la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día. Acto seguido, el presidente sometió a votación la solicitud, la cual resultó aprobada. En el cuarto punto de la cuenta se hizo referencia a comunicación suscrita por el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Félix Ramón Plasencia González, mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, propone la designación de la ciudadana Estela Marina Lugo de Montilla, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela, ante la República Argentina. El presidente ordenó remitir la propuesta a la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración. Posteriormente, el presidente cedió el derecho de palabra para puntos de información a la diputada Janice Cepeda y al diputado Javier Segovia Fuentes, quienes reseñaron el Día Internacional de la Enfermería, a la diputada de Cire Santos Amaral, quien repudió el asesinato de la periodista palestina, Siren Abut Aklek, por parte de las tropas de ocupación israelíes, y al diputado Francisco Torreal Bajeda, quien informó de la inauguración y puesta en marcha del Servicio de Atención Médica Primaria de la Asamblea Nacional. Concluidas las intervenciones, el presidente ejerció el derecho de palabra e instruyó la creación de una comisión especial que presente respetos y se solidarice ante la Embajada Palestina por el asesinato de la periodista palestina. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada por unanimidad. Primer punto del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica de la defensa pública. El presidente confirió el derecho de palabra a los diputados Pedro Carreño, Alfonso Campos de Surún y Ángel Ocanto Azuaje. Una vez culminado el debate, el presidente sometió a votación el proyecto de ley resultando aprobado por mayoría calificada. Acto seguido, sometió a votación la designación del ciudadano Daniel Augusto Ramírez Herrera como defensor público general en carácter de encargado, la cual resultó aprobada. Segundo punto del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley de intérpretes públicos. El presidente cedió el derecho de palabra a las diputadas María Gabriela Vega Sosa, Robert Zapoleo Vidosa y al diputado Omar Ávila. Culminadas las intervenciones, el presidente sometió a votación el proyecto de ley resultando aprobado por unanimidad. Seguidamente, el presidente señaló que agotado los puntos del orden del día se levanta la sesión ordinaria. Es todo, ciudadana presidenta. Gracias, subsecretaria. Las diputadas y los diputados que estén por aprobar el acta leída por la ciudadana subsecretaria sirve a sindicarlo con la señal de costumbre. Aprobada. Lectura de la cuenta, ciudadana secretaria. Cuenta número uno. Comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo este punto, ciudadana vicepresidenta. En cuenta. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Punto número dos. Comunicación suscrita por el diputado del Estado portuguesa, Francisco Torrealba, mediante la cual solicita la separación temporal del cargo de acuerdo con lo establecido en el artículo 187, numeral 20 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto es el punto, ciudadana vicepresidenta. Los ciudadanos, diputados y diputadas que estén prestos a aprobar la solicitud hecha por el diputado Francisco Torrealba, de conformidad con el 187, numeral 20 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sirve a sindicarlo con la señal de costumbre. Mayoría calificada de las dos terceras partes, aprobado. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Agotada la cuenta, estimada vicepresidenta. Me han solicitado varios derechos de palabra. Vamos a ser estrictos. Se ciñen a un tiempo de tres minutos, por favor, los diputados que han solicitado por secretaría este derecho de palabra. Diputado Diberli Rodríguez. Adelante. Buenas tardes, hermanos y hermanas parlamentarios. Saludar la vicepresidenta, segunda vicepresidenta. Saludar también al equipo que forma parte de la secretaría, hermanos y hermanas parlamentares y parlamentarios. Hoy he decidido pedir o solicitar el derecho de palabra porque hoy, 17 de mayo, se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia. En el año 1990, la Organización Mundial de la Salud excluye la homosexualidad dentro de las enfermedades mentales. En el año 2004, 40 países tomaron la iniciativa para organizarse para lograr en el 2005 que se proclamara el Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia. Hoy, un día como hoy, 17 de mayo, dentro de este espacio de la Asamblea Nacional, se proclama Día Nacional contra todo tipo de odio por identidad, orientación y expresión de género. Y si bien todas las personas nacemos libres e iguales de derechos, en este mundo sigue habiendo leyes y políticas y prácticas discriminatorias contra la población de la diversidad sexual. Hoy en día, nuestro sector de la diversidad sexual se siente protegido, se siente acompañado bajo las políticas públicas que esta Asamblea Nacional legítima implementa para nosotras y nosotros poder lograr que seamos incluidas y seamos incluidos dentro de los espacios políticos para la participación, para la construcción de las leyes que vayan acorde a nuestras realidades, acorde al pueblo venezolano. Hoy en día, quiero hacer énfasis y hacer un dossier, ¿no?, de que en la Cuarta República nuestro sector siempre fue señalado, segregado, discriminado, satanizado y que cuando llega la Revolución Bolivariana junto con el Comandante Chávez nos invitó a formar parte de las líneas revolucionarias, nos invitó a formar parte de este proceso tan maravilloso como es el proceso revolucionario y que nosotras y nosotros desde nuestras realidades podamos aportar para construir y para podamos transformar la sociedad justa e igualitaria que soñamos todas y todos. Yo soy simplemente un ejemplo de que en la Cuarta República nuestras compañeras transexuales eran discriminadas y señaladas y muchas de ellas sus cuerpos eran encontrados flotando dentro del río Guaire. Yo soy una sobreviviente porque también vengo de la realidad de estar en situación de calle pero gracias a la Revolución Bolivariana hoy me siento digna de compartir estos espacios importantes. me siento digna de haber conocido una familia tan maravillosa que la Revolución Bolivariana me brindó. Por eso hoy no quiero dejar pasar en cuenta que hoy 17 de mayo hace un año se proclama Día Nacional contra todo tipo de odio identidad y expresión de género y más allá de eso señora Vicepresidenta hoy también se cumple un día donde se proclama que se cree la Subcomisión para los Asuntos de la Diversidad Sexual que es primera vez en la historia en este Parlamento venezolano donde existe un espacio donde nosotras y nosotros podamos dirigir podamos consolidar políticas públicas para poder atender a nuestro sector. Entonces quiero despedirme con lo siguiente que nadie borre la sonrisa de su rostro ni la esperanza de su mente como decía Chávez mantengamos la mirada hacia el norte hacia allá hacia la gran victoria. Muchísimas gracias. Gracias diputada tiene la palabra el diputado Martín López Ríos sobre el tema Buenas tardes ciudadana presidenta doctora Iris Varela buenas tardes ciudadana segunda vicepresidenta Vanessa Montero hoy 17 de mayo día internacional contra la homofobia la transfobia la bifobia y día nacional contra el odio y la no discriminación por orientación sexual identidad sexual y expresión de género desde la alianza democrática nosotros queremos acompañar el planteamiento hecho por mi colega diputada la diputada Dilberli quien valientemente está expresando todas esas luchas reivindicativas en todo lo que se refiere a la lucha de la comunidad LGBTIQ en Venezuela ratificamos nuestro espíritu de lucha y acompañamiento a la comunidad LGBTIQ vulnerable ante la inacción ante la respuesta también hacemos un reconocimiento por ejemplo el ministerio público que acaba de crear una fiscalía nacional con competencia en materia de derechos de la sexodiversidad la defensoría del pueblo quien además creó la delegación nacional de asuntos de la sexodiversidad de igual forma el esfuerzo que han venido realizando nuestros activistas en materia de derechos humanos quiero hacer una reflexión es verdad hace un año creamos la su comisión de la sexodiversidad hace falta un poquitico más de empatía queridos diputados y diputadas hace falta un poquitico más de solidaridad hace falta un poquito más de reconocimiento es por ello que yo los insto de manera humilde a que debatamos temas relacionados a la sexodiversidad a la comunidad LGBTIQ como el matrimonio igualitario como más derechos para esta comunidad que ha sido vulnerada y vejada durante todos estos años luchemos juntos por una Venezuela justa igualitaria equitativa ya basta de tantos de tantas expresiones de odio y machismo que tantos años nos da es todo ciudadana presidenta gracias diputado también ha pedido la palabra para un punto de información el diputado Ali Alejandro primera aquí adelante diputado sí muy buenas tardes señora presidenta vicepresidenta de este parlamento el día de hoy conmemoramos 102 aniversario de nuestro queridísimo amadísimo Aquiles Nazoa dramaturgo poeta un gran personaje de la vida nacional y un constructor de esa identidad de ese credo que la gran mayoría de los venezolanos tenemos en nuestros corazones hoy hoy cuando se cumplen 102 años de su natalicio hemos realizado una serie de actividades en todo el país porque hoy se decreta también por parte de nuestro presidente en el centenario Aquiles fue declarado el día nacional del día nacional de la poesía entonces todos nuestros poetas están hoy de fiesta todos nuestros creadores de la palabra están hoy de fiesta abrazamos esa iniciativa que tuvo nuestra segunda vicepresidente de asistir hoy a nuestra queridísima casa de Aquiles Nazoa y en la parroquia San Juan de nuestra querida Caracas quería recordar que no solamente fue la declaratoria sino que nuestro presidente Nicolás Maduro en el año 2020 creó la casona cultural Aquiles Nazoa es decir que él ha hecho o ha cristalizado el anhelo de muchos cultores y creadores de nuestro país cuando ha cedido la casa presidencial a que se convierta en la casa cultural Aquiles Nazoa esa es la política que ha tenido el gobierno nacional la revolución bolivariana y un gran amador de la cultura como es nuestro presidente Nicolás Maduro recordemos que el ruiseñor de Catuche como se decía a nuestro Aquiles Nazoa fue un ciudadano que tuvo diversas funciones oficios en su vida él fue telegrafista fue botones en un hotel fue guía del museo de bellas artes de una forma autodidacta no solamente eso le sirvió para formarse para cortirse sino que también fue un militante marxista recordemos que nuestro Aquiles Nazoa que siempre tenía una una sonrisa en su rostro que siempre lo reflejó en su creación literaria y como dramaturgo y como periodista lo plasmó en diversas publicaciones como el Morrocoy Azul Pantoche la revista élite que también en ese en ese momento de su tránsito vital jugó un papel nuestro Aquiles Nazoa como constructor de sueño nuestros niños en las escuelas está presente con el caballo más bonito con las muñecas que cantan la poesía de nuestro Aquiles Nazoa y por supuesto cuando decimos a la una la luna las dos el reloj eso es la poesía más sencilla pero a la vez la poesía más hermosa que nuestro Aquiles Nazoa supo plasmar para el pueblo venezolano yo termino presidenta saludando a eso que dice nuestra constitución del papel participativo y protagónico de los artistas y cultores populares están diseminados están creando por todo el país y están diciendo que en Venezuela hay patria un país sin cultura no es la palabra nación se diluye se va por el desagüe nosotros sí estamos amplificando nuestra cultura y decir que está presente la poesía nacional por declaratoria el ciudadano presidente Nicolás Maduro decir que a 102 años Aquiles Nazoa sigue vivo es decir lo que él dijo en una de su poesía y con esto termino mi patria y sus caseríos sus petróleos torrenciales sus comarcas vegetales y su tumulto de ríos salinas y labrantíos animales de labor llanto júbilo y sudor de esta tierra y de su gente se llaman sencillamente Bolívar libertador que viva Aquiles Nazoa y que viva los poetas de esta patria hermosa que se llama Venezuela muchas gracias gracias diputado continúan los derechos de palabra para puntos de información diputado Lobo Ramón Lobo bueno muy buenos días buenas tardes perdón presidenta y demás diputados diputados quise tomar el derecho de palabra para un punto de información hacer conocimiento una situación que se viene presentando desde hace unos meses en el municipio Andrés Bello el estado de Mérida con la alcaldesa electa María Villasmil quien viene asumiendo unas posiciones fuera del marco constitucional es importante señalar y destacar y ya se discutió en su oportunidad que dos días después de haber sido electa como alcaldesa intentó con una turba tomar las instalaciones de la emisora azulita comunitaria 107.3 de eso tiene conocimiento la comisión que designó este espacio para la investigación de los distintos hechos que se dieron a nivel nacional el pasado 5 de mayo quiso también apropiarse indebidamente de una maquinaria particularmente una mezcladora propiedad del consejo comunal Eladio Moreno en el día de ayer se hizo una acción de saqueo a un material que tiene la gran misión vivienda en un galpón de la municipalidad 10 atrás se había reunido el ministerio con la municipalidad para el ministerio tomar esos materiales y darle continuidad al trabajo que se estaba desarrollando la sorpresa es que en el día de ayer se genera todo un saqueo dirigido por la alcaldesa llama la atención que se trata de atacar elementos símbolos de la revolución bolivariana comunicación poder popular y vivienda yo quiero en este momento tomar las palabras del camarada Diosdado Cabello cuando se hizo referencia a la situación que se presentó en Guatire con el alcalde puesto que a veces podemos pensar que son cosas pequeñas no, no son cosas pequeñas de manera inmediata en el día de hoy el obispo auxiliar de Mérida hizo un pronunciamiento donde manifestaba su total empatía con lo que había sucedido es importante señalar que este obispo es el mismo combo del que pidió que mantuvieran las sanciones en contra de Venezuela este obispo también formó un show cuando el tema de las emergencias en el valle de Mocotí particularmente en el municipio Tobar entonces yo creo que tenemos que hilar porque ha sido un esfuerzo importante por parte del presidente Nicolás Maduro para garantizar la paz la tranquilidad para encauzar a todos los actores políticos dentro del marco constitucional y lo decía Diosdado Cabello diputado y jefe de la fracción tenemos que ponerle coto a este tipo de acciones porque se nos puede ir de las manos o sencillamente ante la impunidad ante no hacer nada la gente se cree que está por encima del marco constitucional en ese sentido yo le propongo ciudadana presidenta que se nombre una comisión o en su defecto se designe la comisión que le compete a estos asuntos para que se pueda hacer una investigación y nosotros evitemos que personas que han sido electos por cargo de elección popular dentro de un marco constitucional vengan a desconocerlo es todo presidente bueno este caso yo había pensado remitirlo a la comisión de política interior pero recordemos que hay una comisión especial creada por esta asamblea nacional y que a donde deben ser elevados todos los casos que se denuncien de atropellos cometidos por parte de funcionarios un caso similar el atropello que se cometió en Guatine la comisión especial la preside el diputado Ricardo Molina le agradezco diputado que este lleve los recaudos una haga una denuncia bien fundamentada incluyendo la exposición de los hechos que ha hecho aquí y remita a la comisión especial que preside el diputado Ricardo Molina continúan los derechos de palabra tiene la palabra el diputado Ángel Ocanto buenos días saludo a todos mis apreciados y queridos diputados un saludo a la presidenta Iris Varela a la vicepresidenta Vanessa Montero gracias por permitirme informar a la plenaria al país en general y por qué no al ciudadano presidente de lo que está ocurriendo en el municipio de Turén del estado portugués en este momento está en pleno desarrollo 16 hombres armados llegaron a a tres parcelas de tres mujeres voy a a permitirme decir el nombre porque me están escribiendo en este momento se trata de la ciudadana Cristina del Carmen Castañeda Zulbey Yoselin Romero y Luceli Andreina Romero tengo en mis manos todas las pruebas como han acudido a la guardia nacional para pedir apoyo han acudido a la fiscalía del ministerio público del estado portuguesa y seguro estoy seguro que el buen amigo Taregui Lanzá no tiene conocimiento porque no lo han informado de lo que está ocurriendo con el maltrato de esas tres mujeres en el estado portuguesa esas tres mujeres en el estado portuguesa tienen aquí los tres títulos de adjudicación de tierra y llegaron 16 hombres armados las golpearon las sometieron y las hacen firmar letras para que les entreguen la parcela le pido a la asamblea nacional en pleno a los diputados que apoyemos a esas mujeres le pido a la fiscalía y al gobierno nacional que hoy mismo ordene desalojar a esos señores que se metieron en esa parcela porque de nada sirve que hagamos leyes que no se cumple y si nosotros no le hacemos la contraloría social para que esas leyes se cumplan estamos arando en el mar muchas gracias ciudadana presidenta muchas gracias diputado por escucharme muchas gracias diputado envié los recaudos a la comisión permanente de economía finanza y desarrollo nacional que tiene competencia sobre la materia también allí sería conveniente que la comisión de mujer y de familia investigue los hechos donde están siendo atropelladas y violentadas en su dignidad y en su derecho las mujeres que señala presuntamente el caso que señala el diputado canto gracias diputado punto de información diputado cristóbal jiménez ya se sintió expresado por el diputado jesús alejandro siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria han concluido los derechos de palabra vamos a leer la propuesta del orden del día ciudadana secretaria punto número uno segunda discusión del proyecto de ley de intérpretes públicos punto número dos segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica de la defensa pública punto número tres debate sobre la confección del ex secretario de defensa Mark Speer sobre los planes de Donald Trump y Juan Guaidó para invadir a Venezuela y asesinar al presidente Nicolás Maduro Moros en su autobiografía titulada un juramento sagrado es toda la propuesta señora vicepresidenta en consideración diputado diputado Omar Ávila sí colega vicepresidenta miembro de la junta directiva colegas diputados miembro de comunicación presente es para pedir que se difiera la segunda discusión de la ley de intérprete público por una sencilla razón lo decía y ustedes también cuando aprobamos por unanimidad el punto una ley que data de hace 66 años una ley que apenas hace 27 años se reglamentó entonces ¿cuál es la carrera? en aprobar una ley en la cual por ejemplo a las 52 comunidades indígenas no se le ha hecho consulta al respecto y el artículo 260 de nuestra constitución con lo que tenemos hasta ahora con la ley habría quedaría ahí un vacío importante entre otras cosas pero además que es una deuda que tenemos y lo reconocemos como este parlamento con una ley como ella pero podemos hacer una ley que sea perdurable realmente en el tiempo diputado no argumente está solamente coloquio bueno simplemente pedir que se difiera el punto tiene la palabra la diputada María Gabriela Vega Buenas tardes señora presidenta vicepresidenta colegas parlamentarios y parlamentarias bueno mire con respecto al punto diputado Omar Ávila primero que todo le recuerdo que usted nunca fue a las reuniones de la comisión donde nosotros revisamos el proyecto de ley independientemente de que como usted dice que aparte de que es una ley del año 1956 podemos tener tiempo para poder revisar la ley yo responsablemente le digo que si usted está dedicación exclusiva de esta asamblea nacional de acuerdo a lo establecido en el artículo 197 de la constitución usted debe participar en todos estos ámbitos y más usted que dice ser la voz en el caso de las personas con discapacidad por el bloque opositor ciudadana presidenta yo vuelvo a invocar de que le demos curso a la discusión de este proyecto de ley de intérpretes porque muchas de las personas con discapacidad muchas de las personas indígenas hoy ven vulnerados sus derechos porque los intérpretes que la mayoría son intérpretes opositores de esa asociación que se llama Consorben son los que cobran y por eso es que nuestras personas con discapacidad en el caso tiempo diputada en el caso lo digo con toda la fe no pueden participar en sus procesos de justicia y sistemas administrativos así que yo reitero que le demos curso a gracias vamos en la consideración del orden del día hay una propuesta hay una propuesta del diputado Omar Avila en el sentido de que se posponga la segunda la segunda discusión de la ley de intérpretes público vamos a votar esa propuesta la propuesta para negar la discusión los diputados y diputadas que estén de acuerdo con suspender esa discusión sino a sindicarlo con la señal de costumbre negada sobre la agenda sobre el orden del día diputado Brito tiene la palabra señora presidenta en cuanto al punto uno que ahora lo veo que es el punto tres referente a el debate sobre las acciones que emprendería el gobierno de los estados unidos en cuanto lo que acaba de revelar el ex secretario de defensa Marisper cuando veníamos hacia acá hemos conocido una noticia que la persona que señala Marisper como uno de los autores intelectuales de ese bombardeo a Venezuela y donde el pueblo sería una suerte de daño colateral bueno es el que va a poner las condiciones de modo tiempo y lugar quien se reúne y quien no con el gobierno y que en las próximas horas se dará esa reunión eso es parte del debate pero si eso es así si eso es así señora presidenta entonces la propuesta es que se difiera el debate porque nosotros no podemos emitir una opinión sobre los hechos que somos mirones de palos esperemos que se reúnan ellos y nosotros haremos un pronunciamiento al respecto diputado Pedro Carreño gracias gracias camarada primera vicepresidenta yo empiezo diciendo lo que les dijo el camarada presidente Jorge Rodríguez en la sesión anterior nosotros no nos metemos en esa merienda de blanco resuelve nuestros problemas allá a menos que la intervención del diputado esté en el ánimo que designemos una comisión para resolver los problemas que tiene la derecha y sus contradicciones y estaríamos dispuestos a ayudarlo en aras de la paz por lo tanto presidenta nosotros al escuchar su intervención le pedimos que resuelva sus asuntos internos sería bien interesante tener una oposición unida en función de los supremos intereses de la república pero eso nos obvice para que este parlamento no someta a consideración el día de hoy un hecho gravísimo revelado como confesión de parte en su libro por uno de los actores principales es todo gracias diputado bueno en este punto también está la propuesta del diputado Brito pero diputado Brito tengo una duda su suplente es el diputado Maravila usted está incorporado hoy plenamente tenía una desinformación aquí compartido hay la propuesta de postergar el debate hecha por el diputado Brito sobre el tercer punto del orden del día y la propuesta de la bancada de la patria que establece que debemos dar el debate quienes estén de acuerdo con la propuesta de suspender o postergar el debate sobre los planes de Donald Trump y Juan Guaidó para invadir a Venezuela y asesinar al presidente de la república Nicolás Maduro sirva sindicarlo con la señal de costumbre negada los ciudadanos en consideración el orden del día leído por secretaría las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con aprobar la propuesta de orden del día leído por secretaría sirva sindicarlo con la señal de costumbre aprobado primer punto del orden del día ciudadana secretaria segunda discusión del proyecto de ley de intérpretes públicos esto es la propuesta señor vicepresidente ciudadana secretaria sirva será lectura al proyecto de ley de intérpretes públicos artículo por artículo primero se sugiere aprobar sin modificación la denominación del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando de la manera siguiente título de la ley ley de intérpretes públicos esto señor vicepresidente en consideración aprobado siguiente segundo se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo uno del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando de la manera siguiente epígrafe objeto en consideración el epígrafe aprobado siguiente señora secretaria tercero se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo uno del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando de la manera siguiente artículo uno esta ley tiene por objeto regular el ejercicio de la profesión de intérprete público para fortalecer la seguridad jurídica y velar por los derechos y garantías de las personas especialmente en los trámites y procedimientos ante el estado esto señor vicepresidente en consideración el artículo leído aprobado siguiente señora secretaria cuarto se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo dos del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando de la manera siguiente epígrafe finalidad en consideración el epígrafe del artículo dos del proyecto de ley en discusión aprobado siguiente punto señora secretaria quinto se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo dos del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando de la manera siguiente artículo dos esta ley tiene por finalidad uno establecer los requisitos y condiciones para el ejercicio de la profesión de intérprete público dos fortalecer la seguridad jurídica y la protección de los derechos y garantías de las personas garantizando la exactitud y fidelidad de las traducciones e interpretaciones en los procedimientos y trámites ante el estado tres asegurar el reconocimiento y empleo de los idiomas oficiales en las traducciones e interpretaciones incluyendo el castellano los idiomas indígenas y la lengua de señas venezolana cuatro prever los medios de supervisión del estado para que la profesión de intérprete público sea ejercida de conformidad con la constitución de la república bolivariana de venezuela y la ley esto señor vicepresidente en consideración el artículo leído por secretaría aprobado siguiente ciudadana secretaria sexto se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo tres del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando de la manera siguiente epígrafe principios en consideración el epígrafe del artículo tres del proyecto aprobado siguiente séptimo se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo tres del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando de la manera siguiente artículo tres esta ley se rige por los principios de honestidad participación celeridad eficacia eficiencia transparencia rendición de cuenta y responsabilidad en el ejercicio de la función pública esto es una vicepresidenta en consideración el artículo leído por secretaría aprobado siguiente octavo se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo cuarto del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando de la manera siguiente epígrafe igualdad y no discriminación en consideración el epígrafe leído por secretaría el artículo cuatro del proyecto de ley aprobado siguiente punto señora secretaria noveno se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo cuarto del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando de la manera siguiente artículo cuarto el ejercicio de la profesión de intérprete público particularmente al realizar traducciones e interpretaciones debe desarrollarse en condiciones de igualdad real y efectiva sin discriminaciones fundadas en la raza color linaje sexo credo condición social pensamiento conciencia opinión política cultura idioma origen étnico social o nacional orientación sexual identidad de género expresión de género edad posición económica discapacidad condición de salud o aquellas que en general tengan por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos garantías y deberes de las personas esto señor vicepresidente en consideración el artículo leído por secretaría tiene la palabra el diputado Ávila sí presidenta parte de lo que yo hablaba de la carrera y pasa en el artículo 4 5 y 6 falta en el tema de estilo y de correcciones por ejemplo de la tilde en la palabra intérprete es todo presidente diputado hay una comisión de estilo en esta asamblea nacional que se encarga una vez que son aprobados los proyectos de ley y antes de su promulgación antes de enviárselos al presidente de la república eso pasa por esa comisión de estilo y todo eso se corrige gracias por su observación diputado en consideración el artículo leído por secretaría aprobado siguiente artículo señora secretaria décimo se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 5 del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando de la manera siguiente epígrafe enfoque de igualdad y equidad de género esto es todo señor vicepresidente en consideración el epígrafe leído por secretaría aprobado siguiente señora secretaria décimo primero se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 5 del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando de la manera siguiente artículo 5 el ejercicio de la profesión de intérprete público y las disposiciones en esta ley se aplicarán bajo el enfoque de género inclusivo y no sexista en condiciones de igualdad y que no conlleva estereotipos de género por tanto evita el sesgo hacia un sexo o género en particular y por ello no oculta subordina jerarquiza ni excluye a ninguno de los géneros las traducciones e interpretaciones oficiales deben cumplir el uso del lenguaje con enfoque de género de conformidad con lo establecido en la constitución de la república bolivariana de venezuela y la ley para la promoción y uso del lenguaje con enfoque de género esto ciudadano vicepresidente en consideración el artículo leído por secretaría aprobado siguiente ciudadana secretaria décimo segundo se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 6 del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando de la manera siguiente epígrafe definiciones en consideración el epígrafe del artículo 6 aprobado siguiente ciudadana secretaria décimo tercero se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 6 del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando de la manera siguiente artículo 6 a los efectos de esta ley se entiende por 1 intérprete público es una persona que ejerce la función de traducir o interpretar idiomas en trámites procedimientos administrativos y judiciales del estado así como en documentos o cualquier otro medio que sea requerido en los mismos con título debidamente emitido y registrado de conformidad con lo establecido en esta ley sus reglamentos y resoluciones 2 traductora o traductor es una persona con conocimiento suficiente del idioma castellano o uno o más idiomas o lenguas adicionales para trasladar de manera fiel en forma escrita los términos de la lengua fuente a la lengua meta punto número tres interpretación transposición fiel de los términos de cualquier índole que se hace del idioma castellano a otra lengua o viceversa se realiza en forma oral o señada en el caso de las lenguas de señas venezolanas con fines públicos o privados la interpretación incluye entre otras las siguientes técnicas a interpretación simultánea traducción en la que la o el intérprete sigue el hilo de la exposición con una diferencia de pocos segundos sin interrumpir a la oradora u orador b interpretación consecutiva traducción en la que la o el intérprete toma notas de la locución de la oradora u orador y después de un lapso prudencial interrumpe y presenta una versión traducida de lo expuesto total o sumaria c interpretación a la vista lectura en otras lenguas de un texto escrito en una lengua diferente d interpretación del susurro o el murmullo interpretación en la que la o el intérprete susurra o murmura a otra persona lo que la oradora u oradora está diciendo e traducción in situ escritura en una lengua de lo escuchado en otro idioma cuatro traducción oficial traducción de un documento o medio de un idioma oficial venezolano a un idioma o lengua extranjera o viceversa con fe pública y carácter oficial efectuada por un intérprete público con título debidamente emitido y registrado de conformidad con lo establecido en esta ley sus reglamentos y resoluciones cinco interpretación oficial interpretación de un idioma oficial venezolano a un idioma o lengua extranjera o viceversa con fe pública y carácter oficial ejecutada por un intérprete público con título debidamente emitido y registrado de conformidad con lo establecido en esta ley sus reglamentos y resoluciones seis traducción e interpretación fiel traducción e interpretación que es exacta fiel y fidedigna del reflejo de documentos o situaciones en la cual debe observarse y respetarse la forma del original así como los signos de puntuación los modismos y la reacción o entonación para evitar que se atribuya una interpretación o significado distinto del que debe tener es todo de este artículo ciudadana vicepresidente en consideración el artículo seis del proyecto de ley leído por secretaría aprobado siguiente ciudadana secretaria décimo cuarto se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo siete del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando de la manera siguiente epígrafe interés general y orden público en consideración el epígrafe del artículo siete aprobado siguiente ciudadana secretaria décimo quinto se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo siete del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando de la manera siguiente artículo siete se declara de interés general el contenido de esta ley las disposiciones de esta ley son de orden público esto ciudadana vicepresidenta en consideración el artículo leído por secretaría aprobado aprobado ciudadana secretaria décimo sexto se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo ocho del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando de la manera siguiente título de intérprete público esto ciudadana vicepresidente epígrafe en consideración aprobado siguiente ciudadana secretaria décimo séptimo se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo ocho del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando de la manera siguiente artículo ocho para el ejercicio de la aprobación de intérprete se requiere poseer el título correspondiente salvo las excepciones previstas en esta ley por el ministerio del poder popular con competencia en materia de interior justicia y paz es todo en consideración el artículo leído aprobado siguiente ciudadana secretaria décimo octavo se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo nueve del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando de la manera siguiente epígrafe categoría de intérprete público epígrafe en consideración aprobado siguiente ciudadana secretaria décimo noveno se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo nueve del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando de la manera siguiente artículo nueve los títulos de intérprete público podrán ser uno castellano dos idiomas de pueblos indígenas tres lengua de señas venezolana cuatro idiomas extranjeros los títulos de intérprete público deberán indicar la categoría en que pueden ejercer sus funciones esto señora vicepresidenta artículo en consideración diputado Omar Ávila si presidenta para sugerir una modificación ya que castellano no debería ir ya que es nuestro idioma oficial y no trata o sea sería redundar por lo cual sugerimos eliminar castellano y que quede idioma de pueblos indígenas lengua de señas venezolanas e idiomas extranjeros claro pero están pidiendo la palabra aquí diputada María Gabriela Vega compatriota Ávila les recuerdo si no está contenido como lo vamos a tratar además que el idioma castellano es el que aparece especificado en la constitución de la república bolivariana de venezuela estamos en venezuela y partimos de nuestro idioma castellano buenas tardes si pero además que las interpretaciones son en idiomas hacia el castellano y el castellano hacia otros idiomas en consideración el artículo leído por secretaría aprobado siguiente ciudadano secretario vigésimo se sugiere aprobar sin modificación la denominación la denominación del epígrafe del artículo 10 del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando de la manera siguiente epígrafe requisitos para el título de intérprete público en consideración el epígrafe aprobado siguiente vigésimo primero se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 10 del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando de la manera siguiente artículo 10 quienes aspiren a obtener el artículo de intérprete público deberán cumplir con los siguientes requisitos 1 ser mayor de edad 2 ser civilmente hábil 3 reconocida idoneidad moral 4 no encontrarse sujeto a sanción penal 5 presentar y aprobar una evaluación realizada por el ministerio del poder popular con competencia en materia de interior justicia y paz sobre el ejercicio de la profesión en castellano idioma de los pueblos indígenas lengua de señas venezolanas idiomas extranjeros según corresponda 6 las demás establecidas en la ley reglamentos y resoluciones el contenido parámetros de aprobación y realización de estas evaluaciones corresponde al ministerio del poder popular con competencia en materia de interior justicia y paz cuando se trate de lengua de señas venezolana e idiomas indígenas deberá coordinarse el ejercicio de estas atribuciones con las autoridades competentes en la materia esto señor vicepresidente en consideración el artículo leído aprobado siguiente punto señor secretario vigésimo segundo se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 11 del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando de la manera siguiente epígrafe órgano rector y registro nacional de intérpretes públicos epígrafe en consideración aprobado siguiente punto se da la secretaria vigésimo tercero se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 11 del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando de la manera siguiente artículo 11 el ministerio del poder popular con competencia en materia de interior de interior y justicia y paz es el órgano rector en materia de la profesión de intérprete público y ejercerá las siguientes atribuciones uno realizar las evaluaciones para obtener y otorgar el título de intérprete público dos establecer las normas técnicas sobre el ejercicio de la profesión de intérprete público especialmente para las traducciones e interpretaciones oficiales tres llevar el registro nacional de intérpretes públicos cuatro desarrollar procesos de formación y capacitación de las y los intérpretes públicos cinco contribuir a facilitar y articular la intervención de los intérpretes públicos en el sistema de justicia seis tramitar y decidir los procedimientos dirigidos a imponer las sanciones previstas en esta ley siete las demás establecidas en los reglamentos de esta ley el registro nacional de intérpretes públicos contará con la información acerca de las personas que hayan obtenido el título de intérprete público su categoría y ubicación la organización y funcionamiento del registro será establecido en las resoluciones y reglamentos de esta ley la información contenida en este registro estará a disposición de los órganos y entes a los fines de asegurar los derechos y garantías de las personas esto señor vicepresidente en consideración el artículo leído aprobado siguiente punto señora secretaria vigésimo cuarto se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 12 del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando de la manera siguiente epígrafe inscripción del título en el registro público epígrafe en consideración aprobado siguiente punto señora secretaria vigésimo quinto se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 12 del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando de la manera siguiente artículo 12 para ejercer válidamente sus funciones las personas que hayan obtenido el título de intérprete público deberán inscribirlos en el registro público de conformidad con la ley reglamento y resoluciones adicionalmente deberán inscribirse en el registro nacional de intérpretes públicos del ministerio del poder popular con competencia en materia de interior justicia y paz en consideración el artículo leído aprobado siguiente punto señora secretaria vigésimo sexto se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 13 del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando de la manera siguiente epígrafe intérpretes públicos en procedimientos en consideración el epígrafe aprobado siguiente punto sea la secretaria vigésimo séptimo se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 13 del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando de la manera siguiente artículo 13 en los procedimientos administrativos y judiciales cuando sea necesario la actuación de un intérprete público es imprescindible que cuenten con un título que cumplan con los requisitos establecidos en la ley reglamentos y resoluciones excepcionalmente cuando sea imprescindible para asegurar los derechos y garantías de las personas y en la localidad no se cuente con personas que posean título título de intérprete público las juezas jueces funcionarias públicas y funcionarios públicos podrán mediante acto motivado designar y juramentar a personas que no posean el título oficial siempre que posean conocimiento suficiente en el idioma o idioma respectivo en estos casos se deberá informar al ministerio del poder popular con competencia en materia de interior y justicia y paz sobre las resoluciones que se dicten a tal efecto esto señor vicepresidente en consideración el artículo leído aprobado siguiente punto ciudadana secretaria vigésimo octavo se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 14 del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando de la manera siguiente epígrafe idiomas indígenas en consideración el epígrafe aprobado siguiente punto ciudadana secretaria vigésimo noveno se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 14 del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando de la manera siguiente artículo 14 cuando los procedimientos administrativos y judiciales sean necesarios intérpretes públicos en la categoría de idioma indígena el estado deberá garantizar los servicios gratuitos de estas personas reconociendo a los idiomas indígenas como oficiales y patrimonio lingüístico de la nación a tal efecto el órgano rector debe coordinar sus políticas planes programas y acciones con el instituto nacional de idiomas indígenas esto señora vicepresidenta en consideración el artículo leído aprobado aprobado punto ciudadana secretaria trigésimo se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 15 del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando de la manera siguiente epígrafe personas con discapacidad auditiva epígrafe en consideración aprobado siguiente punto ciudadana secretaria trigésimo primero se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 15 del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando de la manera siguiente artículo 15 cuando los procedimientos administrativos y judiciales sean necesarios intérpretes públicos en la categoría de lengua de señas venezolana el estado deberá garantizar los servicios gratuitos de estas personas reconociendo a la lengua de señas venezolanas como idioma oficial y patrimonio lingüístico de la nación a tal efecto el órgano rector debe coordinar sus políticas planes programas y acciones con el consejo nacional para personas con discapacidad en estos casos se prestará especial atención a si la persona con discapacidad auditiva es usuario de la lengua de señas venezolana de códigos caseros rudimentarios castellano señado o sistemas alternativos de comunicación para así establecer los mecanismos de comunicación a emplear esto se denomina vicepresidenta en consideración el artículo leído diputado Omar Ávila tiene la palabra si presidenta en este artículo no se aclara quien asumirá los monumentos de los intérpretes públicos y se hace excesiva referencia a la gratuidad y como no hay fondo por lo tanto la sugerencia es que diga el estado garantizará el servicio de estas personas para así evitar la libre interpretación excesiva en la exposición de la gratuidad y de paso en concordancia con lo que establece el 147 de nuestra constitución sobre la previsión de los monumentos en el presupuesto para todo cargo público aun cuando sea eventual en la tercera línea presidenta donde dice el estado deberá garantizar los servicios gratuitos la propuesta es que diga el estado garantizará el servicio de estas personas eso es lo mismo yo considero que ahí está contemplada su inquietud diputado alguna observación por parte de la comisión que se apruebe como está en consideración el artículo leído por secretaría ha aprobado sin modificaciones siguiente punto señora secretaria tríesimo segundo se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 16 del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando de la manera siguiente epígrafe responsabilidad de quien ejerce la profesión de intérprete público esto señora vicepresidenta en consideración el epígrafe leído por secretaría aprobado siguiente punto señora secretaria tríesimo tercero se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 16 del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando de la manera siguiente artículo 16 las personas que ejercen la profesión de intérpretes públicos tienen el deber y serán responsables de uno ejercer su profesión con honestidad ética y ética en cumplimiento de la constitución de la república bolivariana de venezuela las leyes reglamentos y resoluciones dos que sus traducciones y interpretaciones sean exactas fieles y fidedignas tres efectuar su acompañamiento como perito experto de forma exacta confiable ética e imparcial cuatro respetar la confidencialidad de rigor cinco cumplir con las funciones pertinentes a su área profesional seis comparecer ante las autoridades respectivas según la necesidad del caso siete las demás establecidas en las leyes reglamentos y resoluciones esto se da una vicepresidenta en consideración el artículo leído aprobado siguiente punto se da la secretaria trigésimo segundo se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 17 del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando de la manera siguiente epígrafe suspensión del ejercicio diputado pedro carreño tiene la palabra gracias primera vicepresidenta solo para acotar que hubo en la transcripción un error material involuntario porque en el orden correlativo ya el trigésimo segundo fue leído y corresponde sería el trigésimo cuarto y así sucesivamente se corren todos los puntos del informe de todo modo primera vicepresidenta lo que estamos aprobando es la ley pero para efecto del acta y la grabación que quede el orden correlativo exacto como debe ser es todo gracias diputado ciudadana secretaria tomando en cuenta la observación del error material expresada por el diputado pedro carreño de la lectura al punto trigésimo cuarto del informe trigésimo cuarto se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo diecisiete del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando de la manera siguiente epígrafe suspensión del ejercicio en consideración el epígrafe aprobado siguiente punto ciudadana secretaria trigésimo quinto se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo diecisiete del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando de la manera siguiente artículo diecisiete las personas que ejercen la profesión de intérpretes públicos y que en el ejercicio de su profesión incurran en falta no sancionada por el código penal podrán ser suspendidas administrativamente de dicho ejercicio hasta por seis meses esta sanción podrá elevarse hasta el doble en caso de reincidencia esto ciudadano vicepresidente en consideración el artículo leído aprobado siguiente punto ciudadana secretaria trigésimo sexto se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo dieciocho del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando de la manera siguiente epígrafe procedimiento de suspensión epígrafe en consideración aprobado siguiente punto ciudadana secretaria trigésimo séptimo se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo dieciocho del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando de la manera siguiente artículo dieciocho el procedimiento para la imposición de la suspensión prevista en el artículo anterior comenzará de oficio o por denuncia ante el ministerio del poder popular con competencia en materia de interior justicia y paz quien comunicará a la presunta infractora o infractor del hecho que se le imputa y abrirá un lapso de 15 días continuos con excepción de los feriados y de vacaciones más el término de la distancia para la promoción y evaluación de las pruebas conducentes ah perdón evacuación de las pruebas conducentes con vista de las pruebas evacuadas este pronunciará decisión motivada dentro de los tres días hábiles siguientes al vencimiento del término probatorio la suspensión que hubiese quedado firme se notificará al registrador principal esto señora vicepresidenta en consideración el artículo leído por la secretaría aprobado siguiente punto señora secretaria trigésimo octavo se sugiere aprobar sin modificación el contenido disposición derogatoria única del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando de la manera siguiente disposición derogatoria única se deroga la ley de intérpretes públicos publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 25.084 de fecha 22 de junio de 1956 en consideración la disposición derogatoria leída por secretaría aprobada siguiente punto se da la secretaria trigésimo noveno se sugiere aprobar sin modificación el contenido disposición final única del proyecto de ley aprobada en primera discusión quedando de la manera siguiente disposición final única esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela esto se da la vicepresidenta en consideración la disposición final leída por secretaría sin observaciones aprobada siguiente punto ciudadana secretaria esto de la ley ciudadana vicepresidenta las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con aprobar la ley de intérpretes públicos se servirán manifestarlo con la señal de costumbre mayoría evidente aprobado sí aclaramos que fue aprobada por unanimidad la ley se declara sancionada la ley de intérpretes públicos y se remite al ejecutivo nacional a los fines de su promulgación el proyecto de ley de intérprete público pues este proyecto de ley el cual consta de 18 artículos y tiene como objetivo regular el ejercicio de la profesión para actualizar y establecer la nueva institucionalidad segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica de la defensa pública esto funciona vicepresidente ciudadana secretaria sirva se dar lectura al proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica de la defensa pública artículo por artículo título de la ley ley orgánica de reforma parcial de la ley orgánica de la defensa pública en consideración el título de la ley no hay observaciones aprobado siguiente punto ciudadana secretaria artículo 1 se modifica el artículo 7 quedando redactado de la siguiente manera epígrafe preeminencia de los derechos humanos epígrafe en consideración aprobado siguiente punto ciudadana secretaria artículo 7 en el ejercicio de la defensa pública será preeminente la defensa de los derechos humanos en consecuencia los defensores públicos y defensoras públicas se encuentran legitimados para solicitar al ministerio público y la defensoría del pueblo el inicio de la investigación correspondiente por la presunta violación de los derechos humanos de la que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones y realizar el respectivo seguimiento a las actuaciones realizadas en torno al asunto en consideración el artículo leído aprobado siguiente punto ciudadana secretaria artículo 2 se modifica el artículo 12 quedando redactado de la siguiente manera artículo 12 la asamblea nacional 90 días continuos antes del vencimiento del periodo para el cual fue designado o designada el defensor público general o defensora pública general o en caso de falta absoluta iniciará el procedimiento para su designación para lo cual convocará al comité de postulaciones judiciales este comité realizará un proceso público de cuyos resultados se obtendrá el listado de aspirantes que cumplan con los requisitos para el cargo de defensora pública general o defensor público general la lista de preseleccionados y preseleccionadas y preseleccionados será publicada en dos diarios de mayor circulación nacional en la página electrónica de la asamblea nacional y a través de otros medios de comunicación con el fin de dar la mayor difusión a la misma con el objeto de garantizar oportunidad a las ciudadanas y ciudadanos de presentar en un lapso de tres días hábiles subobjeciones de manera fundada ante el comité igual lapso tendrán las postuladas y postulados para presentar sus alegatos el comité de postulaciones judiciales dentro de los treinta días continuos siguientes presentará el listado de aspirantes a la asamblea nacional para que mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes designe a la defensora pública general o defensor público general esto de este punto se va a la vicepresidenta en consideración el artículo leído por secretaría aprobado siguiente punto se va a la secretaria artículo 3 se modifica el artículo 19 quedando redactado de la siguiente manera artículo 19 son atribuciones del coordinador o coordinadora general las siguientes 1 proponer la adopción de políticas en las materias de su competencia 2 asistir al defensor público general o defensora pública general en la coordinación supervisión y control del órgano 3 representar al defensor público general o defensora pública general por delegación de este o esta 4 elaborar conjuntamente con el defensor público general o defensora pública general las definiciones de las políticas estrategias directrices planes y programas relacionados con la prestación del servicio 5 elaborar el informe anual de gestión de la coordinación general 6 presentar las necesidades presupuestarias de la coordinación general 7 las asignadas por el defensor público general o defensora pública general 8 las demás que le atribuya esta ley y su reglamento el coordinador o coordinadora general suplirá las faltas temporales del defensor público general o defensora pública general así como sus faltas absolutas hasta tanto la asamblea nacional realice la designación respectiva esto es el punto ciudadano vicepresidente en consideración el artículo leído por secretaría aprobado un momento ciudadana secretaria Pedro secretaria la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica de la defensa pública una ley que tiene como objetivo regular la naturaleza y organización la autonomía funcional y administrativa que permita darle respuesta rápida al ciudadano es importante destacar que el pasado jueves fue presentada en primera discusión por el diputado Pedro Carreño quien destacó que esta ley contempla la modificación del artículo número 12 de la ley vigente la cual hace referencia a la elección del defensor o defensora pública donde además señaló que corresponde a la asamblea nacional iniciar el proceso de postulaciones para la escogencia del defensor tras diversas consultas parlamentarias pues asimismo destacaba que la asamblea nacional cuenta con un comité de postulaciones renovado que a su vez ha permitido la de manera efectiva la elección del consejo nacional electoral y el tribunal supremo de justicia diputado Pedro Carreño derecho de palabra para informar sobre el artículo 19 en discusión gracias camarada primera vicepresidenta como se puede observar en la modificación de este artículo se establece que el coordinador general suple las faltas temporales del defensor o defensora pública general así como las faltas absolutas hasta tanto la asamblea nacional realice la designación respectiva por lo tanto en este proyecto de ley se suprimen los dos suplentes que estaban contenidos en la ley original porque la ausencia la suplirá el director general de la defensa pública es todo señora presidenta gracias diputado Pedro Carreño en consideración el artículo leído por secretaría no tiene observaciones aprobado siguiente punto del informe ciudadana secretaria punto número 4 se agrega una nueva disposición transitoria quedando redactada de la siguiente manera disposición transitoria única dentro de los 30 días siguientes a la vigencia de esta ley se iniciará el proceso para la designación de la defensora pública general o defensor público general en consideración la disposición transitoria leída por secretaría aprobada siguiente punto del informe ciudadana secretaria punto número 5 esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela eso si es un artículo ciudadana secretaria hay una falla en la redacción del informe la corrijo vicepresidente ese en el orden numérico pero es que continúa comisión general se mantiene este esta segunda la discusión del proyecto de ley la cual consta de una modificación de tres artículos artículo 7 el artículo 12 y el artículo 28 el coordinador general suple en cuanto al artículo 28 la falta absoluta por tanto los dos suplentes que estaban en la ley anterior quedan suprimidos en la sesión anterior se designó de manera provisional al jurista Daniel Ramírez como defensor público en vista de quien ocupaba el cargo era la ciudadana Marisela Castro pues la misma fue designada magistrada a la sala penal el artículo episodio histórico si se pudiese calificar otro instrumento que es aprobado por esta honorable asamblea nacional recordemos que hace pocos minutos fue sancionada de manera histórica en consideración el artículo de entrada en vigencia de esta ley leído por secretaría aprobado siguiente punto se dan la secretaria artículo seis imprímase esta ley con las reformas aprobadas y en un texto único aplíquese el lenguaje de género en los artículos que corresponda agréguese epígrafes a los artículos que no lo tengan y corríjase la numeración de artículos y capítulos donde corresponda con los datos de sanción y promulgación de conformidad con lo establecido en el artículo once de la ley de publicaciones oficiales en consideración el artículo leído por secretaría nueve observaciones aprobado siguiente punto ciudadana secretaria es todo de la ley ciudadana vicepresidenta las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con aprobar la ley orgánica de reforma de la ley orgánica de la defensa pública sirvanse manifestarlo con la señal de costumbre mayoría calificada aprobado se declara sancionada la ley orgánica de la defensa pública y se remite al ejecutivo nacional a los fines de su promulgación siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número tres debate sobre la confesión del ex secretario de defensa Mark Speer sobre los planes de Donald Trump y Juan Guaidó para invadir a Venezuela y asesinar al presidente Nicolás Maduro Moros en su autobiografía titulada un juramento sagrado esto es el punto ciudadana vicepresidente se abre el debate tiene la palabra el diputado Ricardo González pide hacer uso de la tribuna de oradores se le concede sancionada el proyecto de ley orgánico de reforma de la ley de defensa pública ya está ahora tenemos en el podio al diputado Ricardo González quien presenta el debate sobre la investigación en el que Donald Trump y Juan Guaidó pretendían invadir el territorio venezolano y consumar la carpetica saludos compañeros parlamentarios saludos señora presidenta señora vicepresidenta segunda vicepresidenta compañeras y compañeros parlamentarios feliz tarde el día de ayer el presidente Nicolás Maduro Moros realizó una solicitud a este parlamento para iniciar la investigación en torno a las filtraciones a las declaraciones pero que todos nosotros observamos como una confesión bien decía el compañero Pedro Carreño una confesión de parte de un delito de agresión contra nuestra nación esta información la hizo conocer también nuestro embajador nuestro encargado permanente ante la O1 el compañero Samuel Moncada una clase magistral lo cierto es que en Estados Unidos existe la costumbre de la falta de lealtad de la falta de reconocimiento del compañerismo de la camaradería y ellos prefieren quemar por completo la ética política ante un cheque al portador compañero Samuel Moncada Poncha acá compañero camarógrafo por favor denunció en el lanzamiento de este libro de este best seller obra puño y letra pudiéramos decir de Mark T. Spear para los que les gusta el inglés un sagrado juramento memorias de un secretario de defensa en tiempos extraordinarios Mark Spear fue el que se encargó de suplir a John Bolton uno de los reconocidos halcones de la guerra que tenía el señor Donald Trump en su despacho este es el señor Mark Spear debo acotar acá y debo destacar que el señor Mark Spear no es miembro del Partido Socialistón de Venezuela no es ningún tipo de militante de la revolución no es aliado de Cuba no es ningún alacrán esto a propósito de los millones de palos y los procesos neurocientíficos pero esto es una denuncia muy seria el pasado 30 de abril después de que el 30 de abril de 2019 después de que fracasara el golpe de estado en la autopista Francisco Fajardo actualmente la autopista Gran Mariscal Gran Cacique Huaycaipuro mejor reconocido como el golpe de los plátanos cambió por completo digamos la manera de Estados Unidos concebir este proceso de agresión contra Venezuela y denuncia Samuel Moncada en este resumen que hace a este libro del sagrado juramento que el 5 de febrero se celebra una reunión en la Casa Blanca donde fue recibido Juan Guaidó Julio Borges Carlos Vecchio y un sujeto misterioso según revela el señor experto fue el 5 de febrero de 2020 justo tres meses antes de la llamada operación Gedeón que no fue más que la operación que glorificó a nuestra amada milicia bolivariana hubo dos reuniones y la primera Donald Trump preguntó directamente a Guaidó ¿qué opina si los militares de Estados Unidos se deshacen de maduro? esa es la expresión con la que ellos manejan la política exterior a lo que Guaidó respondió por supuesto que nosotros siempre daremos la bienvenida a la ayuda de Estados Unidos esto es una traducción literal del libro de Marx Per Guaidó también dijo que los venezolanos que estaban en Colombia querían recuperar el país haciendo referencia a los señores que se estaban entrenando en Río Hacha que se estaban entrenando en Colombia para venir a agredir a Venezuela en esa llamada operación Gedeón Esper también preguntó a Guaidó ¿su gente está dispuesta a organizarse entrenarse y combatir? y luego de rodeos Guaidó porque así es que son ellos Guaidó respondió sí ellos estarían dispuestos pero fue una respuesta débil según indica el señor Esper preguntó de nuevo si algunos de esos venezolanos pueden ser entrenados y equipados por Estados Unidos y nunca tuvo una respuesta clara podemos seguir ratos y ratos haciendo redacción traducciones literales traducciones semánticas analizando acá qué quiso decir pero acá se refleja una cosa bastante simple estos tipos fueron a la Casa Blanca a pedir que un ejército formal que Estados Unidos agrediera a Venezuela que la potencia más criminal y asesina y violadora de derechos humanos de este mundo y de la historia de la humanidad agrediera a Venezuela sería más rápido y fácil dice Julio Borges si los Estados Unidos lo hicieran por nosotros y por último Guaidó Borges y Becchio discutieron la invasión militar directa de Estados Unidos preferiblemente la invasión mercenaria desde Colombia que fue la llamada Operación Gedeón y pasaron de la gran escala a una operación militar para asesinar al presidente Nicolás Maduro reitero estas son declaraciones del señor Esper en su libro El Sagrado Juramento donde revela que desde la Casa Blanca se planificó el asesinato del presidente Nicolás Maduro aparece otro personaje Mauricio Cleber Carone quien apoyó con una sonrisa el plan secreto de Guaidó Borges y Becchio estaban preparando asesinar al presidente Estados Unidos sabía lo que se estaba planeando la directora de la CIA preguntó que quien estaba detrás de este operativo si no era la CIA quien maneja la operación especial a que operación especial hace referencia para la gente que no recuerda que tiene fallas en la memoria a la operación Gedeón quienes asistieron a esta reunión las imágenes hablan por sí solas señor Julio Borges señor Carlos Becchio Juan Guaidó pero tenemos este señor que está acá acá el señor misterioso vamos a llamarlo de esa manera y nadie sabe de quien se trata uno decía en ese momento bueno pero quien es y comenzaron desde los medios de comunicación mayamero que no están comiendo de la mascada de Juan Guaidó a revelar esto el señor se trata Juan Víctor Salcedo Márquez primo hermano de Juan Guaidó uno de sus más cercanos colaboradores previo al cucutazo aquí está el hombre Víctor Salcedo Juan Víctor Salcedo se dedicaba nada más y nada menos que a Dark Tours en un estadio de béisbol de Estados Unidos pero fíjense lo siguiente justo después de que inició todo este proceso del reconocimiento del bloqueo a las acciones de Venezuela en el extranjero el señor Víctor Salcedo creó esta empresa llamada Quinta 14 todo esto hay que decirlo de esta manera ellos ven la riqueza de Venezuela de esta manera ellos ven el derecho a la vida de los venezolanos Quinta 14 una productora que se dedicaba nada más y nada menos que a hacer shows de los humoristas que día a día en Miami decían que había que asesinar al presidente Nicolás Maduro que había que asesinar a los chavistas que había que asesinar al que pensara diferente a como voluntad popular lo veía aquí está el otro concierto auspiciado por Quinta 14 sin embargo el 8 de marzo de 2019 un mes después de que se da esta reunión en la Casa Blanca ocurre este fenómeno se funda el FIBENDES Fondo Venezolano del Desarrollo FIBENDES donde los dueños acá está el registro de Estados Unidos del FIBENDES acá está el número de registro para quienes deseen investigar toda esta información de dominio público que en las redes sociales o en el internet le llaman el DOCSEO la investigación de documentos este es el encargado del FIBENDES Fondo del Desarrollo Venezolano Juan Salcedo que pasó de ser un una persona encargada de paseos de turismo en los estadios de béisbol a ser el encargado del Fondo Venezolano del Desarrollo luego este pequeño resumen de esta información para que observen ustedes y reconozcan lo que ocurría en este libro o que revela en este libro el señor Marx Pert primero asesinar al presidente Nicolás Maduro segundo invadir militarmente a Venezuela tercero bombardear el complejo refinador de José cuarto el bloqueo simultáneo a Cuba y Venezuela habría que agregar un quinto que era seguir haciendo este tipo de shows y este tipo de procesos de criminalización de la población venezolana hago rápidamente un pequeño orden cronológico para quienes dicen insisto de que nosotros le mentimos como decimos en surta conducta la revolución no miente Nicolás Maduro no miente 4 de agosto de 2018 intento de magnicidio contra presidente Nicolás Maduro en la avenida Bolívar el ataque con drones 23 de febrero de 2019 batalla de los puentes cucutazo otro intento de golpe de estado 7, 8 y 9 de marzo ataque al sistema eléctrico nacional que algunos le dicen apagones 30 de abril 2019 el golpe de los plátanos en la autopista 10 de septiembre de 2019 y aquí había cambiado la política despiden a John Bolton y John Bolton sale y reconoce todo lo que ocurría y todo lo que denunciaba la revolución bolivariana se hace falta que el secretario de Estados Unidos renuncie para que los medios de comunicación reconozcan que efectivamente hay un plan para atacar a la soberanía de la nación que efectivamente hay un plan con recompensa vale decirlo para asesinar al presidente Nicolás Maduro para asesinar al alto mando político militar de la revolución 8 de mayo perdón año 2020 se da el bloqueo financiero para impedirle el acceso a las vacunas del COVAX luego la campaña para colocarle precio a la cabeza del presidente el 20 de marzo de 2020 la operación paramilitar en Apure se ejecuta el 21 de marzo de 2021 y el 7 de julio de 2021 se activan los grupos paramilitares urbanos en zonas como la cota 905 y los llanos venezolanos 2018 2019 2020 2021 y todavía en el año 2022 continúa la agresión económica política militar y paramilitar contra nuestra nación tiene razón el presidente es necesario es indispensable que desde este parlamento se active un mecanismo para la investigación de todos los hechos que se denuncian en este documento y que quienes asistieron que quienes participaron en este acto que además son culpables de la muerte de muchos venezolanos producto del bloqueo se enfrenten a la justicia venezolana signó a la presidencia de este parlamento la investigación realizada para que sirva como evidencia de cada uno de los elementos acá denunciados y por último vale acotar y vale decirle a quienes constantemente han intentado agredir el suelo de la patria que vaya honor para la revolución bolivariana defender nuestra familia que vaya honor para cada militante mujer para cada hombre dar la vida en el momento que sea y hoy nos toca la tarea de investigar con bastante crudeza con bastante firmeza y con bastante valentía todos los hechos que acá se denuncian muchísimas gracias gracias diputado continúe el debate tiene la palabra el diputado José Brito no se encuentra presente el diputado José Brito tiene la palabra la diputada Grecia Colmenare un micrófono para la diputada por favor buenas tardes primera vicepresidenta Ires Varela segunda vicepresidenta Vanessa Montero primera secretaria subsecretaria bueno colegas diputados y diputadas hoy nos preguntamos ¿qué clase de ciudadano pide para su patria ataques? ¿qué clase de venezolano pide para su país que atenten contra la vida de sus familias que atenten contra la vida de sus vecinos de sus vecinas que atenten contra la vida de amigos y amigas ¿y qué clase de ser humano busca la guerra? de verdad que es indignante ver cómo estos personajes de la historia oscura de nuestro país se reunieron sentados en un país extranjero además en la comodidad de estar afuera frescos muy frescos a decidir por la vida de los venezolanos y las venezolanas a decidir sobre nuestro futuro a decidir sobre nuestros planes sobre nuestras acciones como ciudadanos y ciudadanas de esta patria estos personajes como Guaidó como Julio Borges como Vecchio se atrevieron a atentar contra la vida de nuestro país de nuestra patria y hablaron bueno de atentar contra nuestras refinerías como ya lo mencionaba el diputado Ricardo González hablaron de atacar los puntos claves para frenar la producción nacional hablaron de interceptar los barcos que traían insumos para nuestro país y querían entrenar a mercenarios e invadir pues con torropas estadounidenses nuestro suelo sagrado pero frente a eso y con el mismo espíritu que tenemos en nuestras sangres de hombres y mujeres de los libertadores y libertadoras y así como Cipriano además dijimos que la bota insolente del extranjero no profanaban nunca el suelo sagrado de la patria estos personajes además se atrevieron a conspirar nada más y nada menos que con un sujeto como Donald Trump un sujeto que su propio ex secretario de defensa que describe en el libro se atrevió a decir bueno en medio de las manifestaciones que había en su país en el año 2020 por el pueblo estadounidense exigiendo sus derechos y en contra de la violencia racial se atrevió a decir no pueden sencillamente dispararles eso fue lo que manifestó Donald Trump ante esa aberrante situación imagínense un sujeto así si es capaz de dirigirse así y de expresarse así de su propio pueblo que podemos esperar nosotros los venezolanos y venezolanas de un sujeto como ese de un sujeto que ordena la matanza de su pueblo que tanto puede importarle la vida de los venezolanos y las venezolanas de verdad que esto es inmigrante diputados diputadas intentaron sembrar en este país la receta del odio la receta bueno de la invasión de la intervención militar y de la guerra en sus múltiples formas ya lo mencionaba el diputado solo por nombrar algunos momentos puntuales de la historia reciente de nuestro país Tienditas el distribuidor de Altamira la Guaira y toda la zona costera de nuestro país con la llamada operación Gedeon pero en nuestro país sencillamente sus recetas no son aplicables y nunca van a ser aplicables porque como lo mencionaba tenemos en la sangre la fuerza de nuestros ancestros la fuerza de nuestros libertadores y libertadoras la idea el ideario bolivariano y con esa fuerza de Robinson diciendo que las cosas las hacemos a nuestro estilo y a nuestra forma con nuestro método porque nosotros construimos un país en conjunto decidimos ser libres soberanos independientes y aquí el mensaje del odio no cala no cala en ningún sector de la población venezolana y mucho menos en la juventud venezolana nosotros somos un territorio de paz nosotros somos un territorio que siempre busca el diálogo que ama la democracia y tenemos un presidente además como el presidente Nicolás Maduro que es el principal promotor del diálogo y con su ejemplo de forma permanente llama a los venezolanos y a las venezolanas a que el diálogo sea nuestra principal bandera la oposición de este país asumió la asamblea nacional en el periodo del 2015 2022 2015 2020 perdón y utilizó este espacio este sagrado espacio que está aquí como un instrumento bueno para la guerra para el odio para la desestabilización y además para el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro y para el magnicidio del presidente de la república hoy esta asamblea nacional que está aquí debe exigir justicia debe llamar a la paz debe llamar al diálogo permanente ante un delito tan aberrante como este que no es más sino que nada más y nada menos que traición a la patria como Guaidó como Julio Borges como Vecchio irrumpen con lo más sagrado que tenemos como sociedad que es nuestra patria que es la construcción en conjunto y en colectivo y esta asamblea nacional que está aquí con las voces de los venezolanos y las venezolanas debe llamar a la justicia debe llamar al diálogo y debe llamar al compromiso de construir ese futuro rechazar la violencia y seguir construyendo la patria libre soberana e independiente nunca más que nunca más suceda un acto de traición de tal magnitud solamente juntos y juntas seguiremos creciendo como sociedad como país y soñando en grande buenas tardes gracias diputada tiene la palabra el diputado Mario Silva querida vicepresidenta un saludo a ambas vicepresidentas queridos parlamentarios compañeros hermanos todos ayer hubo una entrevista yo creo que debemos ir más lejos una vez la semana pasada escuché yo aquí a Jorge y Jorge hablaba de ir a las causas profundizar sobre el tema ayer entrevistaron a un coronel que es senador republicano en Estados Unidos se llama Richard Black ayer lo entrevistó una cadena youtube que tiene EIR que es el movimiento LaRouche en Estados Unidos es un movimiento que reivindica Roosevelt y todo esto pero lo tienen marginado pero bien interesante lo que dice Richard Black ahí senador republicano él ayer confiesa mi estimada vicepresidenta confiesa que probablemente sin tener muchas pruebas él culpa a la CIA y al gobierno norteamericano de la explosión que hubo recientemente hace unos meses en el Líbano o creo que cumplió un año ya en el Líbano en el puerto del Líbano que le ha costado la recuperación una caída económica enorme desde el Líbano dicho sea de paso que el Líbano tiene sus vínculos con Estados Unidos y sin embargo la caída económica que ocasionó esa 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 explosión que se la adjudicaron al amonio que tenían o fertilizantes que tenían allí guardados no lo estoy diciendo yo lo estoy diciendo el coronel Richard Black para remate senador por el partido republicano y él admite este señor admite que probablemente la CIA tuvo sus manos allí ¿por qué? porque se aplicó una ley que le llaman la ley César para quienes no lo conocen es algo similar a las medidas coercitivas unilaterales criminales que nos aplican a nosotros la ley César es una ley aplicada contra específicamente Assad en Siria y esa explosión que todavía bueno determinaron supuestamente las investigaciones que había sido por los fertilizantes estaba destinada a volar todos los buques que llevaban alimentos a Siria no solamente destrozan la economía del Líbano sino que le estaban negando un derecho fundamental del pueblo sirio que es el derecho a los alimentos ¿a qué se nos parece esto? ¿verdad? vamos a empezar por ahí ¿qué hay? yo creo que nosotros tenemos una deuda pendiente ojo después de esta discusión y debate que tenemos que tener con respecto al libro que escribió Esper o Mark Esper y es discutir sobre Ucrania porque Ucrania a nosotros nos está afectando pero no solamente lo de Ucrania discutir lo de Palestina y lo que está haciendo el sionismo ahorita mismo en Palestina y lo que ha venido haciendo el imperialismo norteamericano en contra de todos los países que le adversan me decía ahora mismo cuando yo estaba llegando el compañero diputado Cristóbal Jiménez cantor del pueblo me dice oye que chévere que están levantando la flexibilización de Cuba eso es peligroso ¿por qué? porque ellos por un lado flexibilizan hacia lo que ellos llaman su patio trasero para poder enfrentarse ojo y seguir hundiendo a Europa en esa guerra que provocaron que lo provocó Estados Unidos y lo provocó en contra del pueblo ucraniano y el pueblo ucraniano va a ser pagarin de todo esto en una guerra particular yo creo que nosotros no debemos y yo le pido eso a la oposición venezolana porque además que aclaro si ustedes llegaron aquí para hacer política y política de paz yo espero que nadie ninguno de ustedes retorne a las políticas de Juan Guaidó porque ahí si el diálogo no va a ser no va a ser pertinente me disculpan y lo que hizo Juan Guaidó o lo que está confesando el señor Marexper escuchen bien confesándolo en una memoria imaginen lo que está detrás cuando desclasifiquen los documentos de la CIA dentro de 10 años 15 años imaginen ahí estaba nada más que mostrándole la fiesta la fiesta de una partida de cobardes criminales arrastrados que no tienen empacho entregar el país compadre pues les voy a decir una cosa las bombas no tienen nombres de chavistas las balas no tienen nombres de chavistas las balas tienen nombres de gente de personas de seres humanos el plan elemental que tienen ahora mismo contra Ucrania y por eso insisto en eso es deshumanizar al enemigo ellos deshumanizaron a los rusos para que una persona que jugaba Atari o que jugaba se me cayó la cédula o que jugaba Xbox ¿verdad? con un arma virtual no tenga ningún tipo de conmiseración ni piedad para matar a una persona que sea rusa eso está pasando está sucediendo nos pasó a nosotros ¿dónde está nuestra migración querida vicepresidenta? y lo peor de todo es que hay migrantes todavía que siguen despotricando en contra de Venezuela ¿por qué? porque sigue la propaganda de deshumanización contra el chavista contra la revolución es maldad hay una declaración ahorita que acabo de ver en BTV ahorita la acabo de ver el país de España enemiga cérrima de la revolución bolivariana acaba de anunciar que probablemente regresan las aerolíneas a Venezuela las aerolíneas europeas y todo esto todos aquellos que pensaron que este pueblo no iba a ser consciente resiliente e iba a enfrentar todo el ataque venido de parte del señor Donald Trump y repito no es Donald Trump es lo que está detrás de Donald Trump lo que está detrás de Biden lo que está en ese imperio asesino que cada vez que decide a quien tiene que tumbar no tiene paz con la miseria para tumbarlo no le importa pueblo y lo peor de todo y eso es a lo que tenemos que estar claros todos como venezolanos no como representantes de partidos políticos o militantes no lo que tenemos que estar conscientes aquí todos es que el señor Juan Guaidó ese arrastrado y compañía y el que está en España y el otro y el otro y el otro el Julio Borges y todito son una partida de asesinos y cobarde cobarde que no se hablaría así como se habló en Estados Unidos que no se hablaría en Washington perdón en Cúcuta o en Bogotá cuando estuvieron reunidos a puntico de tirarnos la invasión por Colombia que no hablaría Piñera el arrastrado de Piñera que no hablaría el arrastrado narcotraficante duque que sigue siendo protegido por los Estados Unidos en contra del pueblo venezolano el tema no es nada más lo que dijo Espera si el tema no es nada más lo que dijo Espera no el tema va más allá y es más complica y discúlpenme hace más compleja la investigación el señor Brito debería estar aquí porque él es presidente de la comisión que investiga los hechos de la y se quedó en sesión permanente para seguir investigando y seguir enviándoles documentos a la fiscalía y esto se va agregando y que no nos sigan desde la oposición en algunas ocasiones a decir ¿y Guaidó para cuándo? no, no, no esto es mucho más complejo y ustedes lo saben y ustedes lo saben es decir vamos a vamos a empezar a ver las cosas en su en su justo nivel camarada lo que propone Estados Unidos no solamente contra Venezuela contra el mundo es genocidio eso es lo que propone detrás de esa conversación del señor Donald Trump detrás de esa conversación que dice que fue poniendo a prueba a Guaidó ¿eh? detrás de esa conversación camarada hay la intención no les importa y el señor Juan Guaidó parece que no le importó porque más le interesan los reales y el robo y el estafa y el tener la mente criminal porque hasta cobarde es que se asustó cuando el otro le dijo para entrenar venezolanos y atacar a Venezuela detrás de eso no hay más que un objetivo exterminio de todas de todos los movimientos sociales exterminio de todos los pueblos que contradigan al imperialismo norteamericano me disculpan eso no es un cliché eso es una realidad es una realidad así que camarada a todos a todos yo se lo digo a ustedes saben bien que yo me siento con ustedes a hablar allá afuera yo no tengo ningún problema hasta me tiro fotos con Bernabé me tiraron una foto y la saqué en Twitter yo no tengo problemas coño vale pero vamos a ver si asumimos de una vez el peligro el peligro enorme en que nosotros hemos estado cuando cuatro individuos se sentaron a hablar con un loco de atar que estaba decidiendo en ese momento lo que era la vida del venezolano porque no es solamente el magnicidio yo lo he dicho a ustedes mismos como opositores les conviene que esta revolución permanezca está la vida de ustedes el día que esos desfasados mentales arrastrados y que el imperialismo norteamericano desea meterse aquí ustedes no se van a salvar se van con nosotros se lo estoy diciendo se los digo en la cara así clarito y rapado ustedes verán así que cuando yo veo a alguien que se para por ejemplo a Brito no porque vamos a tratar de direccionar quien o no tiene responsabilidad en esto no esto es un movimiento que lleva años desde que el comandante Chávez fue un peligro para la revolución para los intereses de la oligarquía venezolana esto arrancó para los intereses norteamericanos esto arrancó esto arrancó no pudieron frenarlo con la copre ¿te acuerdas Tania? con la comisión para la reforma del estado tiempo diputado redonde nada más para redondear fíjense no solamente trataron de frenar a Chávez no pudieron no pudieron porque hay algo más poderoso que Chávez que es este pueblo y la conciencia que tiene ¿saben? gracias diputado tiene la palabra el diputado tiene la palabra el diputado Pedro Infante buenas tardes compañera presidenta encargada de esta sesión segunda vicepresidenta colegas parlamentarios colegas parlamentarias algunas precisiones en función de este debate lo primero la confesión del exsecretario de defensa Mark Sperd sobre los planes de Donald Trump y Juan Guaidó para invadir a Venezuela y asesinar al presidente Nicolás Maduro Moro sobre eso quiero creo que es importante que se precise en este debate lo primero ¿quién es? Mark Sperd exsecretario de defensa de los Estados Unidos periodo 2019 2020 algunos datos de este caballero durante la administración del presidente Bush se desempeñó como subsecretario junto a la defensa para políticas de negociaciones en el Pentágono fue vicepresidente ejecutivo del centro de propiedad intelectual global de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y también fue vicepresidente de relaciones gubernamentales en una compañía llamada Raytheon Company que es una de las principales cinco contratistas militares del mundo está entre las cuatro que más ganancias tienen a nivel anual por lo menos en las dos décadas anteriores para saber de quién estamos hablando Mark Sperd este señor escribe un libro un juramento sagrado memorias de un secretario de defensa en momentos extraordinarios por eso hablamos de confesiones confesiones de Mark Sperd yo en alguna de las de las cosas que él dice acá cito textualmente el libro traducido al español en el tercer capítulo menciona directamente los esfuerzos que llevó a cabo la naval estadounidense en Medio Oriente a través de la operación Sentinela para que los barcos iraníes o venezolanos fueran interceptados de manera arbitraria en el alto mar cito algunos otros elementos en efecto el círculo cercano de Trump había tenido reuniones cuenta Sperd en las que se discutieron las opciones militares entre ellas la intersección de cargueros petroleros venezolanos en alta mar que él mismo entendía que tenía el potencial de escalar en un conflicto bélico y una muestra de fuerza naval en el Caribe sin referir mayores detalles aparecen dos personajes que en la investigación que se realice seguro tendremos que desarrollar O'Brien y Mauricio Claver Caronet este hijo de cubanos y españoles este Mauricio Claver Caronet creador de la campaña de máxima presión del gobierno de Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela y el presidente Nicolás Maduro durante sucesivas reuniones en la Casa Blanca se discutieron propuestas para derrocar al gobierno bolivariano con opciones militares a la mano luego de que fracasaran otras medidas de guerra híbrida a lo largo de los recientes años aquí hay diputados de Anzuategui una de estas medidas propuestas fue un ataque militar al complejo industrial petrolero y petroquímico José Antonio Anzuategui ubicado en el norte del estado de Anzuategui de importancia estratégica para la industria energética venezolana con miras a la producción nacional y a la exportación se trataba de acuerdo a Esper de una operación táctica más que estratégica después dice Esper decidí presionar un poco más a Guaidó y a sus colegas sobre la capacidad para organizar una fuerza de expatriados en Colombia al parecer unos 4.5 millones de venezolanos habían huido del país y muchos de ellos cruzaron la frontera colombiana hacia el oeste y el sur para encontrar refugio allí planteó Esper si algunos de ellos pudieran ser entrenados y equipados por Estados Unidos pregunté dice Esper le pregunté a Guaidó a los de Guaidó ¿estarían realmente dispuestos a luchar? dice nunca escuché una respuesta sólida después dice la conversación pasó de una discusión sobre algún tipo de operación a gran escala a algo más parecido a una operación especial más pequeña dirigida directamente contra Maduro tenemos algunos planes uno de los enviados de Guaidó tenemos algunos planes que ustedes el gobierno de Estados Unidos saben que estamos trabajando solo que no están listos todavía aquí ya se empezaban a referir a la operación Gedeón y menciono ya para ir cerrando la intervención compañera vicepresidente alguna fecha que hay que ilvanar para la investigación 23 de enero se autoproclama Juan Guaidó 23 de febrero es la batalla de los puentes comenzaba la agenda de violencia 27 de marzo recibe en la Casa Blanca Donald Trump a la esposa de Juan Guaidó 30 de abril es el golpe de distribuidor Altamira seguramente aprobado ese 27 de marzo en la Casa Blanca 27 de mayo y que conste en Secretaría aquí tengo las actas pedí las actas a Secretaría de las sesiones de la Asamblea Nacional del 2019 27 de mayo esta fecha también tiene que investigarse en esta comisión especial que deberíamos crear es la primera discusión para la aprobación de la ley de reincorporación de Venezuela al TIAR empezaba aquel discurso de invocar el TIAR contra Venezuela 27 de mayo del 2019 23 de julio se da la segunda discusión y se aprueba entonces aquella ley para que Venezuela se reincorporara al TIAR directamente se invoca a la invasión extranjera otra fecha más Mario 16 de octubre esa es la fecha donde se firma el contrato con Silver Corp la contratista de Guduro que bueno firmaría con JJ Rendón con Vergara etcétera etcétera 5 de febrero del 2020 es la reunión de Juan Guaidó con Donald Truman en la Casa Blanca y tenemos entonces 3 de mayo aquella operación Gedeón esto evidencia compañeros como una confesión en este libro del exsecretario de defensa prácticamente deja al desnudo nos corresponderá a nosotros como nos orientaba el presidente Nicolás Maduro seguramente esta asamblea lo definirá nuestra junta directiva en una comisión especial a hacer todas las investigaciones pertinentes pero yo quiero cerrar con esto porque aquí están las actas de aquellas sesiones 27 de mayo y 23 de abril del 2019 aquí tienen que haber responsables todos los que invocaron el TIAR invocaron la guerra invocaron la invasión extranjera cito el artículo 128 del código penal cualquiera que de acuerdo con país o república extranjera enemigos exteriores grupos o asociaciones terroristas paramilitares insurgentes o subversivos conspire contra la integridad del territorio de la patria o contra sus instituciones republicanas o las hostilice por cualquier medio para alguno de estos fines será castigado con la pena de presidio de 20 a 30 años justicia entonces para los que han agredido a nuestra patria es todo ciudadana presidenta se va a cerrar el debate tiene la palabra el diputado Jesús Urrún perdón diputado Alfonso Campo bendiciones de Dios para todos primera vicepresidenta Iris Varela segunda vicepresidenta Vanessa Montero secretaria subsecretaria medios de comunicación a toda la plenaria diputados y diputadas pueblo de Venezuela con todo respeto de verdad que no se entiende desde este lugar la oposición que hace vida acá ha dejado clara que está opuesta a las sanciones medidas coercitivas o cualquiera sea el nombre que se le quieran imponer esta oposición si está aquí sentada es porque está en contra de lo que esa oposición radical trajo como medio para hacer la política en Venezuela y hablo a título personal soy un político de nueva data porque creo en la conciliación en el diálogo y en la distensión de la polarización en Venezuela que tanto daño le ha hecho al país hablo como venezolano y desde el primer punto en que no se consideró a esta oposición mal llamada a la crana colaboracionista arrastrada incluso me sentí afectado no afectado señalado cuando me dijeron que yo vengo de vivir en el exterior vivo en el llanito en Petare yo entendí que el problema de Venezuela se sentó en México y parte de la solución la dejaron aquí y no es por viajar como algunos dijeron por viajar a México y yo tomo todas las fechas que me antecedieron pero yo le doy otra óptica la otra óptica es que Juan Gerardo Guaidó sigue libre y venimos con el discurso sí que Guaidó el malo de Guaidó se sentó nos van a invadir lo sabemos y que vamos a hacer y sí con todo respeto pero yo digo aquí y Guaidó para cuando me van a venir con lo mismo con todo respeto yo creo que aquí muchos ya me han conocido y creo que siempre he argumentado mis participaciones pero el 3 de febrero yo respeto que se traigan a colación lo que esa oposición planificó de lo cual rechazamos cualquiera sea el resultado pero pareciera que el gobierno también es como protector no sé permisivo tal vez pero yo voy a nombrar el 3 de febrero una sesión ordinaria de esta asamblea que se determinó una comisión para investigar los activos de la república y sí aquí hay cuantos no sé cuántas páginas y guau qué terror introdúzcase a la fiscalía general de la república dónde está la imputación dónde está el resultado de eso entonces yo creo que el artículo 113 del reglamento de interior y debate habrá que interpelar al fiscal general y que nos diga acá qué ha pasado con eso que se envió bueno no sé si es un tema de bomberos y mangueras pero yo voy a decir algo yo sé que a lo mejor ahorita ya están señalando mira párate tú responde tú y vas a responder esto pero es que es una verdad la verdad a mí me hace libre yo no vengo de una política rectificada yo estoy naciendo en la política por la necesidad que tiene el pueblo de Venezuela de que se acaben los discursos emotivos romanticismos para mantener exacerbado el ánimo de un bloque pero no se hace nada capaz usted va ahorita a las mercedes y lo va a ver comiéndose un perro ahí donde donde yo hago o en el en el tolón comprando algo justamente en este momento que es la la incoherencia estimados diputados y diputadas es la incoherencia que bien lo dijo el diputado José Brito o sea es incoherente que en este momento se está preparando una reunión preliminar para sentarse a hablar con ellos entonces es incoherente que aquí se haga un señalamiento que lo sabemos el pueblo de Venezuela ya lo sabe es una retórica es algo repetitivo ya lo sabemos porque el 30 de abril a partir de ese momento él siguió caminando por las calles de Caracas ¿qué respuesta le vamos a dar al pueblo de Venezuela con eso? si ustedes están pensando que aquí hay una oposición que va a defender a esa oposición no es así no estuviera aquí sentado y hemos participado en los diálogos en la reconciliación en el entendimiento a los efectos de que ciertamente se haga justicia y que no quede en un discurso poético en el cual todos van a aplaudir llamo a la conciencia a la reflexión bueno que se interpela al fiscal general y que nos explique aquí porque por atribución lo tenemos constitucionalmente que ha pasado con las imputaciones y con la detención respectiva porque si a mí me agarran un video dándole un lepe a una guacamaya miren me van a meter preso pero los activos de la república la planificación la planificación de asesinatos las intenciones que ya están más evidentes ¿qué más vamos a investigar? ¿qué más vamos a investigar? ¿y después de esa investigación qué? no hay que esperar vamos a ver si la oposición radical van a seguir impunes yo creo que el tema no es lo que están haciendo el tema es la impunidad que le acompaña y la permisividad que le acompaña yo 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 no vengo aquí ah que el gobierno esto no pero que se haga justicia aquí ya debería salir una comunicación al fiscal general bueno mira o sea danos respuesta porque se envió un un bademeco un gigante sobre todo lo que se comprobó que se robaron y se reunieron allá y está en la foto está todo o sea ¿qué más evidencia se necesita? ¿qué más evidencia necesitan? ¿qué más investigación necesitan? yo creo que tienen que ser coherentes a ese pueblo que ustedes les hacen este tipo de declaraciones les hacen este tipo de declaraciones ajá ok y si cabe el comentario ajá ¿y para cuándo? de verdad con todo respeto señora vicepresidenta tomo la palabra querido diputado diputada ya estaba yo preocupada porque había visto a la oposición que estaba anotada en primer lugar en el derecho de palabra y después como que se asustaron y definitivamente la patria no se construye con cobardes la patria se construye con valientes ¿qué es lo que ha pasado aquí en el país compatriota? y no se trata de radicalismos si alguien ha levantado su voz para pedir que se le aplique la justicia con todo el peso de la ley a Juan Guaidó y su pandilla ha sido quien les habla la primera vicepresidenta de esta asamblea nacional y soy también la primera en reconocer que aquí hay una oposición que yo exhorto a que asuma su papel de oposición aquí no se trata de buscar aplausos aquí no se trata de ser complacientes aquí se han denunciado cosas gravísimas diputados esto no es para arrancar aplausos por lo que por la gravedad de los hechos que se están denunciando se los decía el diputado Mario Silva ¿qué creen ustedes como oposición reconocida por el pueblo venezolano? si aquí esos planes dantescos esquivistas esquizofrénico esas locuras de esa oposición ratera de esa oposición tránsfuga de esa oposición sátrapa hubiesen llegado a consumarse después que ustedes adoptaron la vía de la democracia la vía del diálogo ¿qué hubiera pasado? yo estoy segura que yo tuviera el honor de ser una perseguida por defender mi patria pero tengan ustedes la plena seguridad que ustedes lo buscarían de primero ustedes serían los primeros perseguidos ¿por qué? porque esa oposición es una oposición miserable esa es una oposición inhumana no lo podemos llamar ni siquiera oposición planificar la guerra contra el país ustedes saben lo que implica planificar un magnicidio ¿qué hubiera pasado si el planificado magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro que tuvo una ejecución con los drones o lo olvidan el 4 de agosto del 2019 no sé si está en el orden cronológico que relató el diputado Pedro Infante pero allí hubo un magnicidio frustrado hubo un intento de magnicidio que gracias a Dios fue frustrado pero ¿qué hubiera pasado si eso hubiese llegado a consumarse? ¿alguno puede creer que estuviéramos hoy aquí debatiendo políticamente en esta asamblea nacional? somos los primeros interesados en que aquí se haga justicia y la justicia ha de llegar tarde o temprano ha de llegar yo espero que sea más temprano que tarde que llegue a veces dicen por allí que cuando el enemigo se esté equivocando es bueno dejarlo que se sigue equivocando ¿a quién le hace daño hoy? Juan Guaidó yo creo compatriotas que le hace más daño a Estados Unidos lo creo lo creo por eso analizando los tiempos políticos a veces yo digo bueno no sé no entiendo y reclamo también por qué no se actúa a través de los órganos que les corresponde que son los órganos de administración de justicia pero ahí caemos en otro debate político no es la oposición la que siempre reclama aquí la independencia de los poderes no es la oposición la que dice aquí que cómo es posible que nosotros seamos un apéndice del ejecutivo o que los órganos de administración de justicia son un apéndice de la política de este país no aquí se trata de que al frente de los poderes públicos hay patriotas y hay un pueblo en revolución que sabe medir los tiempos y que no vamos a caer en provocaciones que no nos vamos a poner en bandeja de plata que tenemos que estar conscientes de que nos estamos juzgando la independencia y el futuro de la patria y vale la pena todos los esfuerzos que hagamos para lograr ese objetivo en las manos nuestras no se perderá la república la rata de Juan Guaidó y su pandilla pueden esperar yo lo sigo sosteniendo yo no me lo he topado pero me considero con suficiente autoridad para detenerlo y ponerlo a la orden de la autoridad competente me considero con suficiente autoridad no sé si es que se me esconde no sé si es que se me esconde pero cualquier autoridad puede detenerlo ahora a quien le está haciendo más daño Juan Guaidó a estas alturas de la partida analicemoslo con cabeza fría que van a quedar sus delitos y sus crímenes impunes no creo no van a quedar impunes los delitos y los crímenes que esa persona ha cometido aquí tiene que prevalecer la justicia porque el pueblo entero lo reclama pero yo considero también que eso ya es un perro muerto y a mi el comandante Chávez una vez me enseñó a que al perro muerto no se le patea entonces bueno esperemos que se siga obteniendo las pruebas los mismos gringos compatriotas están encargándose de develar todos los crímenes que estas personas cometieron las pruebas que exigían de acuerdo a lo que nosotros denunciábamos las voces de oposición las están suministrando los gringos es decir creo que Juan Guaidó ya se convirtió en un fardo pesado para no darle otro calificativo para que lo carguen quienes lo amamantaron durante algún tiempo yo espero que los órganos de administración de justicia competente cumplan con celeridad con las aspiraciones de justicia que sobre este tema tiene el pueblo venezolano que además también lo ha planteado el presidente siempre lo plantea pero nunca olviden ustedes compatriotas de la oposición que nosotros estamos aquí en sana paz estamos aquí dialogando hay frutos y hay estabilidad económica en el país estamos en vía a la superación de las dificultades económicas gracias a lo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro dirigiendo los destinos de esta nación que no pudieron esos planes ni los intentos de magnicidio ni las guarimbas ni el saqueo al tesoro público eso no no pudo ni podrá lograr su cometido para desestabilizarnos ya llegará el momento ya llegará el momento de que la justicia venezolana se exprese con todo rigor y las personas que han cometido estos delitos contra la patria paguen por los crímenes y le rindan cuentas al pueblo venezolano cerrado el debate compatriota vamos a crear una comisión especial a los fines de investigar en profundidad la confesión hecha por el secretario de seguridad y defensa de Donald Trump del gobierno de Donald Trump de los Estados Unidos en cuanto a la planificación de un magnicidio y la incursión de fuerzas militares extranjeras al territorio venezolano esa comisión está integrada por el diputado Pedro Infante quien la presidirá el diputado José Brito será el primer vicepresidente el diputado Ricardo González segundo vicepresidente los diputados Grecia Colmenares Mario Silva Ylenia Medina Gilberto Prieto Oscar Ronderos y Alfonso Campos los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la creación de esta comisión especial para investigar los hechos objeto del debate sirva manifestarlo con la señal de costumbre aprobado por unanimidad siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria agotada la materia del orden del día ciudadana vicepresidenta agotada la materia se levanta la sesión y se convoca para la sesión ordinaria del próximo día jueves respecto a la confesión del exsecretario de defensa Mark Sperk sobre los planes de Donald Tron y Juan Guaidó para invadir a Venezuela y asesinar al presidente Nicolás Maduro Moro en su autobiografía titulada un juramento sagrado pues este debate fue presentado por el diputado Ricardo González quien relató parte de ese ejemplar publicado por el secretario de defensa como dije anteriormente Mark Sperk donde destaca en una de sus páginas la pretensión de invadir al país venezolano y asesinar al presidente Nicolás Maduro el mismo instó a la asamblea nacional que se active un mecanismo de investigación de los hechos donde se refleja ese ejemplar y cada uno de los involucrados asimismo la diputada Grecia Colmenare destacó que esos personajes como Juan Guaidó Julio Borges y otros integrantes se le exija justicia se exigió justicia al país y pidió clamar a la paz y hacer un llamado al diálogo para tomar cartas ante este hecho de manera final se creó una comisión especial que investiga a profundidad la confesión de este ciudadano la cual fue integrada por el diputado Pedro Infante José Brito Ricardo González y demás integrantes así en el CIMAL definitivamente ha sido una jornada histórica así la podemos calificar hoy han sido sancionados dos instrumentos legales entre ellos ha sido sancionado el proyecto de ley reforma de la defensa pública instrumento legal que consta además de la modificación del artículo 12 y donde se ha activado el comité de postulaciones judiciales para avanzar en el proceso de designación definitiva de un nuevo defensor público también ha sido bueno es sancionado este proyecto de ley de intérpretes públicos un instrumento legal además que consta de 18 artículos y busca seguir en esa línea de inclusión de todas las lenguas y de todas las etnias que forman parte de la República Bolivariana de Venezuela un instrumento legal que además data de 60 años lo había decidido así el diputado Omar Ávila sin lugar a dudas también bueno lo que ha sido noticia más relevante el día de hoy es que esta honorable asamblea nacional ha activado de manera inmediata esta comisión especial para que investigue a profundidad importante estos relatos dados a conocer y revelados por el ex ministro de la defensa estadounidense Mark Speer importante destacar que ha sido también votado por unanimidad los integrantes como Pedro Infante José Brito Ricardo González Grecia Colmenares Elena Medina y Alfonso Campos son parte de estos integrantes que bueno que a esta hora ya están ha sido ha sido activado esta instancia parlamentaria esta es la información que hasta el momento se generó desde el hemiciclo de sesiones cuando el reloj en Caracas Venezuela marca las 5 y 30 despedimos esta antesala ¡Gracias!